2 de octubre el prudencia 2 de octubre el prudencia la gente que viene apoyando la sección 8 vamos allá a sección 8 de los poques nos vemos ahora en youtube este es fácil y sencillo, sección 8 ponemos esto en manos de dios en cada uno de ustedes click ahí donde dice youtube y vengan a apoyar el criminal de vets concha era ya y los muchachos yo 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 ya estamos aquí en a los fucking radio yo, spin out la gente les da el radio y no